Golf Alfa Radio, UACS 10 metros. Atento, ECO Alfa 1, Golf Alfa Radio. ECO Alfa 1, Golf Alfa Radio. Esta es Lima, Uruguay, número 4, Florida Tango. LU4FT, con la buenas tardes. Lima, Uruguay 4, Florida Tango. Es ECO Alfa 1, Golf Alfa Romeo. Buenas tardes, mi nombre es Víctor. Y estoy transmitiendo desde el norte de España. Miradón, kilómetro norte de Portugal. Lima, Uruguay 4, Florida Tango. ECO Alfa 1, Golf Alfa Radio. Ok, ok, Víctor. ECO Alfa 1, Golf Alfa Radio. Retorna LU4, Florida Tango. La buenas tardes, Víctor. Buenas tardes para ti, saludos muy cordial. Para ti ya la buenas noches, ¿no? Bueno, por acá son las 3 y 33. Las 15 horas, 33 minutos en Argentina. Las 3 de la tarde con 33 minutos. Por acá, Víctor. Mi nombre es Juan. Juan, estoy correcto ahí en QRZ. Estoy viendo acá tu página. Muy linda página en QRZ, Víctor, ¿eh? Hay unos cuantos videos, después la vamos a ver. Muy linda página, Víctor. Eh, QSL, te copio muy bien. Ahora, no presta atención a las señales. A vuelta de cambio te paso señales y el equipo. ECO Alfa 1, Golf Alfa Radio, LU4 FT. Sí, pues sí, de Juan, perfecto. Bueno, yo aquí no tengo QRZ, porque estoy aquí desde la barra móvil, ¿eh? Estoy aquí desde el coche. La antena, pues es una antena portable, ¿no? Es una antena de móvil, pero bueno, estoy aquí desde el equipo del coche y con la alimentación de la batería, ¿no? Pues pues, supongo que la antena es una antena que tengo fuera del coche, ¿no? Es una delta luz, es un cuadro triangular de hilo y es lo que estoy utilizando más menos unos 3 metros, 3, sí, 3 metros, 3, 4 metros de altura, ¿no? Aquí sobre un martín telescópico la antena, pues el, eh, Juan. Bueno, pues todavía es de día, ¿eh? Todavía es de día. Pues aquí son las, pues, 6, son las 8 y media, ¿no? Las 8 y media ya todavía nos queda, pues hasta las 9 y media horita, ¿no? Este sol, de hecho yo, aquí es donde estoy, pues, estoy al lado del mar y estoy viendo la, como se acerca el sol ahí a, abajo, abajo, como va bajando para abajo, ¿no? Y dentro de un rato ya se está poniendo, ya tenemos aquí la, la puesta. Y la luna, pues, saliendo. Pues, eh, Juan, el camino para ti, unión 4, Fostango, Echo, Alpha 1, Golf, Alpha Radio. Ok, ok, Víctor, Echo, Alpha 1, Golf, Alpha Radio, LU4, Ft, bueno. Ok, Víctor, qué bárbaro, viste, qué bárbaro las condiciones de trabajo ahí que estás en móvil, es impresionante. Te escucho con señales 5, 7, 5, 8, Víctor, ¿eh? Así que, fíjate qué señales te estoy escuchando. Si bien las condiciones de propagación están muy buenas, en 10 metros, eh, te estoy copiando muy, muy bien, magnífica forma por acá, Víctor. Ok, a tu locación. Por acá estoy en la ciudad de Rosario, Rosario, provincia de Santa Fe. A unos, eh, estoy a unos 300 kilómetros al norte de Buenos Aires, este, Víctor. Cuecele, eh, mi equipo en este momento es un Fostro Tango 857D, es un equipo bastante compacto, que anda muy, muy bonito. Y la antena es una antena, eh, de cuatro elementos de carga lineal, eh, sin bobinas, eh. En este momento orientada para tu QTH, eh, Víctor. Cuecele, son todas las condiciones de trabajo por acá, en este momento, unos 80, 90 vatios. Creo que lo tengo seteado a 90 vatios acá, el equipo, eh, porque este equipo es totalmente ahí digital y podés, este, setear la potencia exacta de que vos querés que tenga de salida, ¿no? Cuecele, este, perfecto te estoy copiando, eh, que estás en el móvil, la verdad. Muy, muy linda la transmisión, eh, Víctor. ECOALFA1, GOLF, ALFARADIO, LEU4FT. RIMONIUM 4, Fostango, ECOALFA1, GOLF, ALFARADIO, QSL, JUAN. Pues nada, llegando muy bien, eh, sin ningún tipo de problema. Bueno, eh, la situación que tengo geográfica en estos momentos es espectacular, vaya, para trabajar a América, eh. Yo creo que estoy en uno de los sitios mejores que hay para trabajar a América, porque estoy aquí al lado del mar, en una pequeña montaña. Son unos trescientos y pocos metros de altura, pero esto era medio de la montaña ya, y donde yo tengo puesto la antena es un aparcamiento aquí, y donde tengo la antena ya está el mirador, ¿no?, hacia el mar. O sea, que la antena casi casi equivaldría a tener la antena sobre una torre de unos trescientos metros de altura, ¿no? Bueno, y hacia América, más. O sea, hacia América tengo más, no tengo otra cosa, ¿no? O sea, la situación es espectacular, ¿no? Desde mi QTH lo tengo más complicado. Yo estoy jodeado de montañas en el QTH habitual, pero bueno, desde aquí no tengo ese problema, ¿no? Está teniendo un simple cuadro, pues aprovecha aquí por siempre, o sea, todo esto está aprovechado y los cuarenta vacíos preparando el equipo se aprovechan al ciento por ciento, ¿no? Pues aquí abajo, pues hay que pelearse con la montaña y pelearse con todo, ¿no? Pues L, pues L, Juan, no es donde cuando hay buenas condiciones y que le ejecuté a trescientas hacen grandes, grandes cosas. Eh, pues ya me digo, es muy fantástico, ahí con la, con la antena de costo de vento. Ya me dirás si es, si es monobasta o es multibanda. Pienso que por lo que dijiste al tener las cargas es una antena KLM, o sea, es una multibanda 10-15-20 ya. Y ahora me confirma, está adelante, limonión 4, portango, eco, alfa 1, golf, alfa, radio. O, pues L, Víctor. ¡Quida, papá, hol! 5-25-2, homo, se déjate a otra. Bueno, ahí se hicieron presentes dos estaciones, ¿eh? Ok, bueno. QR, 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 QRX, QRX, las estaciones, eco, alfa 1, golf, alfa, radio, el U4FT. Bueno, Víctor, QSL, QSL. Después comentame ahí el equipo, con qué equipo estás transmitiendo, ¿no? Creo que no me lo dijiste, ¿no? Yo estoy muy atentamente a todo lo que vos me decís, pero creo que eso no me lo... No me comentaste de qué equipo, ¿no? Yo me quedo hoy maravillado en el lugar donde estás ahora. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, Víctor, ahí! Te escucho magnífico, ¿no? Así que mira vos. Así que vos estás ahí más... Cuando estás en tu QTH, propiamente dicho, es más problemático ahí la... Te cuesta más la transmisión, ¿no? Ok. Este... Sí, la antena es una... Pero no es una KLM, es una JB-P34DX. Te repito, JB-P34DX de fabricación local. Se fabrica acá, en la ciudad de Rosario, esta antena. Este, Víctor, es muy similar, muy, muy similar, seguramente, a la KLM, ¿no? Pero es una antena de fabricación local que anda muy, muy bien, este, Víctor. Y también tengo la misma marca de antena para 40 metros. Tengo una antena de dos elementos, una monobanda, una JB-P240, que es para la banda de 40 metros, que también anda muy, muy bonito, Víctor. Pues, L, este, bueno, yo te voy a enviar, ya que tienes tu email por acá, te voy a enviar la grabación de este contacto, Víctor, para que te puedas escuchar de cómo estás llegando por acá, por Argentina, Víctor, ¿eh? Muchísimas gracias, te agradezco, te mando un gran abrazo. Así te dejo continuar con las estaciones que se hicieron presentes. La única cosa que te pido es que me pasés, por último, el equipo que estás usando y nada más, Víctor. Cuésele, Eco Alfa 1 Golf Alfa Radio, el U4 FT. Al inmunión 4, Fostango, Eco Alfa 1 Golf Alfa Radio. Cuésele, Juan, pues sí, sí, el equipo es un Icon 706 My Kilo 2 Golf. Es el pequeñito aquí para uso móvil, ¿no? Se utiliza mucho el móvil y yo lo tengo aquí montado en el coche, aquí en el vehículo. El Icon 706 My Kilo 2 Golf. Pues nada, Juan, muchas gracias. Oye, sí, puedes mandarme ahí la grabación. Es que ya me agradaría mucho ver a ver cómo realmente estoy llegando ahí por Argentina. Muy bien, pues lo dicho Juan, un fuerte abrazo aquí desde el norte de España. Y odiaste a tu momento, QSLE. Ok, QSLE, Víctor, yo te mando la grabación vía e-mail, ¿eh? Te agradezco mucho el contacto, Víctor, ¿eh? Vas a ver cómo estás llegando. De fondo hay una interferencia, una portadora muy pequeña, que, bueno, molesta un poquito, pero muy, muy poquito molesta ahí la recepción. Chao, Víctor, el abrazo y será hasta siempre. El Cualfa 1 Golf Alfa Radio L4 FT. Bye, bye. Bye, bye, Juan. Hasta pronto. Chao. Hola, buenas tardes, José Carlos. Sí, sí, estoy aquí arriba. Y a uno, Víctor May.